Contra la violencia Es lo que tenemos y lo que queremos Veo a mis amigos a hablar, Julio Gonzando Nos informa ahora Bueno Buenas tardes, buen provecho, República Dominicana Siempre es un privilegio contar con su audiencia a esta hora Como show del mediodía, tele realidad a través de Colovisión y Televisión Dominicana Tenemos el sagrado compromiso de informar al país lo que está pasando Banda Atención La Banda Atención Señor Julio Clemente Escucho Había un bobo Se está cocinando algo ahí atrás Que se cocine, entre compañeros, no importa Son del mismo colectivo ellos Sí, del colectivo del show del mediodía Había un bobo, banda Un bobo para chupar Con las edificaciones escolares Porque mucha gente no encuentra cupo para inscribir a los muchachos en la escuela Madre mía Y mucho dinero que hay en educación ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero ya tenemos la solución a eso Pero déjeme dar la información Buenas tardes, buen provecho Ya tenemos la solución a eso Yo la voy a dar ahora, espérese, cálmese, cálmese Ya le tenemos la solución ¡Puera, espérese! ¡Otra, otra de las decisiones! No, 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 no Pero déjame dar la información primero, mi amor Espérate Entramos en el malvivir ahora, calma Otra de las decisiones magistrales de este gobierno Según lo que se estableció aquí Se explicó cuáles son las razones por cuáles muchas edificaciones escolares No estaban concluidas Escuchemos qué fue lo que se dijo en la reunión Pero antes Se hizo un almuerzo ayer con directores de medios Y líderes de opinión A lo cual nosotros tuvimos acceso por una coyuntura muy especial Estuvimos allí ¿Qué se debatió allí, entre otras cosas? Escuche usted Se hablaba de 700 escuelas en construcción 342 Son planteles en proceso Y le vamos a aplicar qué significa en proceso Y 376 planteles del 20% del avance de ejecución Y sin solar O sea, aquí hay toda una Aquí podemos darle 15 denominaciones y situaciones de problemas Que en realidad nos vamos con 342 planteles Que son los que se pueden terminar De los cuales en este momento Ya están en construcción 164 en los primeros meses de gobierno Si se hablaba No lo entiendo Perdóname, permíteme Carlos No lo entiendo ¿Cómo simultáneamente? Oye esto Julio ¿Cómo? ¿De qué manera? Simultáneamente Se dice que no encuentran en qué gastar El 4% Con tantas obras inconclusas ¿Cómo se puede explicar? Una gran pregunta Graimer Una gran pregunta Déjame Lo que se explicó Pero espérense Para que podamos entender Carlos Espérate No voy a decir nada No usted puede decir Solo a la gente Préstenle atención a lo que Graimer acaba de decir Ok, bien Préstenle atención a lo que Sí, sí, sí Pero escúcheme Pero escúcheme Antes de que se vuelva un caos esto Escuche primero la información Y después te agarra y desbarra contra ella Escúchela Escuche bien Escuche Se hizo una modificación a la ley de compra Oigan bien Para poder invertir ese dinero de los 4 mil millones Se hizo una modificación a la ley de compra Luego que se hiciera la modificación entonces Con el Ministerio de Edificación De Vivienda y Edificaciones Que fue fusionado la OISOE Y el Miner entonces comenzaron las reuniones Con los contratistas que tenían La obligación O la responsabilidad de construir estos planteles Pero yo te doy otro dato Te doy otro dato Julio, Julio Pero dale Otro dato Otro, dale ¿Cómo es posible que no se encuentre Dónde gastar gran parte de ese 4% Cuando usted tiene miles de millones atrasados Pagados a los que le han servido Otra Productos a la Inavíe ¿Cómo es posible? Otra gran pregunta Porque si eso establece una situación legal distinta A los 4 mil millones Adiciona esto Adiciona esto No señores Es que esto es serio Estamos hablando de la educación Esto es serio Es sumamente serio Adiciona esto Señores Son más de dos años Más de dos años Poniendo excusas En todos y cada uno de los sectores En la educación En la salud En la agropecuaria En el turismo Y hoy Hoy Ayer Ponen al presidente Por Dios Tienen que manejar al presidente Para que Ustedes vieron lo que Lo que está sucediendo ahora Con obra pública Además de la educación No pero Ustedes han pasado ahora Por algunos elevados Y algunas avenidas Pero antes de pasar a otro tema Déjame opinar sobre la educación Señor Porque explícame Tú vas a pasar a otro tema Déjame concluir ¿Queremos agotar ese? Espere su turno Déjame concluir No pero yo lo estoy esperando Pero ya tú vas a pasar a otro tema Señor Ya reconozco Deja tu grosería Que no estamos bien Control En cada una de las avenidas De este país Ahora cuando hay un hoyo Ellos la pintan por el alrededor No sé si usted Yo lo he visto Para identificar En todo el país En todo el país Ahora yo me pregunto Ellos están Para resolver esos problemas Para generar más problemas ¿Cuál es el propósito De pintar los hoy? Espérate Oye Tenemos compromiso comercial Damos chance Dame aquí Dame el café Qué bueno es tener El nuevo café Cora Hecho con la mezcla De los mejores granos Tostado y molido A la perfección Es tiempo De que nos tomemos Un cafecito Cora en este momento Para poder Mantener La tranquilidad Y sobre todo Continuar con nuestro Día intenso Y agotador Buen provecho Un cafecito Cora Transición Bueno pues yo voy a hacer La transición Con ese mismo cafecito Que tengo aquí Porque hay que relajarse Y hay que ver las cosas Desde una perspectiva Más analítica Que a veces un poco Cognubila Visto en los distintos Escenarios Yo creo que lo que se dijo En el día de ayer Y lo que tiene que ver Con la ejecución Presupuestaria Hay que verlo En un abanico Mucho más amplio En los últimos años ¿Cuál de los ministerios Lo ha agotado? Tampoco se hizo ahora Y tampoco es correcto Lo que se pretendía Ahora que me preocupa A mí me preocupa ¿Qué pasó Con todo ese tema De la construcción De escuelas a granel Que ciertamente Eran necesarios Que ciertamente era necesario Porque ese aberrante espectáculo Que nosotros veíamos De niños Niñas Recibiendo clases Debajo de árboles Con el 4% Que es una conquista De la gente No de ningún presidente La gente Les obligó A que lo aplicaran ¿Qué pasó Con todo eso? Ahora nos damos cuenta Que a nombre De esa solución Lo que sirvió Fue mucho Aparentemente Para la corrupción Y ahí se hizo de todo Y a partir de ahí Vamos a seguir Analizando Los retos de la educación Yo no sé No, no, no Dame un minuto Pero es que tenemos compromiso Vamos a calmar Espérense Vamos a calmar Vamos a calmar Dame la transición